A la doctora Quisela, el colegio, la guardería y jardín, colegio de la suerte. A la doctora Mateo, la vista de negro. Doctora, para que entregue ese diploma, por favor. Se alista la guardería y jardín, colegio de la suerte, por favor. Todas las nichas y organizadoras, Villa, con Martín, espérense, mi amor. Listo. Muy bien, chicos. Por acá sube Renato Basso, por donde está la ministra. Provincias Unidas del Ecuador. Está tapando a Alexandra, Alexandra, a un lado, a un lado, está tapando a la doctora. Por acá, provincias Unidas del Ecuador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡André! ¡Elgis! ¡Tolquita! ¡Elgis! ¡Esto! ¡Luna, dos, tres! ¡Elgis! ¡Elgis! ¡Muy bien! Ahora tiene el liceo cristiano y le entrega Miriam. Miriam le entrega... ¡A la foto, mi holguita! ¡Muchilla! 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 ¡Aca va ahí! ¡Muchilla! 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 Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¡Niños! ¡Niños! ¡Por favor! ¡Chicos! ¡Miren las cámaras! ¡Niños! Ok, muchas gracias. Esto de ser famoso es terrible. Gracias, chicas organizadoras. Se pensará en cubrirles el sueldo a unos cuatro años más. Gracias. ¡Niños! Gracias. 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 ¡Niños! Gracias.